Por las alambradas que mantienen alejadas las curiosas miradas Por novicios y novicias que muy sérviles soportan nuestras viles caricias Por los jóvenes cristianos cuyos padres nos confían al alcance de las manos Por el silencio de sus padres y de la comunidad El silencio de gobiernos y su permisividad Por toda la inmunidad que nos da la santidad Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos Por la banca suiza que celosa custodia lo que el clero vampiriza Te damos gracias, señor Por caciques y tiranos que muy devotos expolian y nos llenan las manos Te damos gracias, señor Por gobiernos progresistas que una parte de sus tasas Como tributo nos brindan Te damos gracias, señor Por cruzadas lucrativas contra moros y judíos Con versos del nuevo mundo a la fuerza convertidos Por el oro acumulado a lo largo de los siglos Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos Por Constantino, Justiniano y cada emperador romano que persiguió a los paganos Te damos gracias, señor Por Isabel y por Fernando y por su libertad de acción a la Santa Inquisición Te damos gracias, señor Por la quema de las brujas y tortura de nuditos o cualquier oposición Te damos gracias, señor Por todos los estamentos en completa sumisión Torturados pecadores implorándonos perdón Por el nuevo advenimiento de la Santa Inquisición Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos Conséguenos, Dios rogando, con el mazo dando. Amén.